...que los gobiernos sean utilizados para servirle a la gente, no que los políticos se sirven de la gente. En la obra material va a haber muchas acciones, que carreteras, hospitales, drenajes, aguas potables, electrificaciones, escuelas, aguas potables, plantas de tratamiento, obras deportivas, todo, 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 espacios culturales, infraestructura hidroagrícola, presas, canales, todo eso es importante, pavimentación, nadie puede negar que esa obra es valiosa, nadie puede desconocer que eso ayuda a que haya calidad de vida, nadie puede decir que no sirve para generar empleo porque hay inversión, eso es importante pero no lo es todo, quiero decirles...